Les vamos a contar y mostrar ahora los nuevos carros del Metro de Santiago. Ahí lo empezamos a ver, el Darth Vader le dicen por la... Por la máscara, si se parece, ¿dónde está? Acá, acá. Ahí está, ahí está, ¿sí? Si se parece, tiene un look futurista. Claro, son los carros que van a circular en la nueva línea 7 del Metro con un alto estándar de seguridad, cámaras de mayor resolución y comunicación directa entre pasajeros y la sala de control del Metro, entre otros detalles. Van a recorrer en total 26 kilómetros entre Renca y Vitacura. Van a beneficiar a más de un millón y medio de usuarios, disminuyendo los tiempos de desplazamiento. Los reales van a llegar el año 2026, falta todavía, y van a comenzar a operar recién el año 2028. Esto que vemos aquí es una maqueta, una maqueta a escala real que fue presentada en el día de hoy. Es una obra de progreso ciudadano que disfrutarán los anteguinos desde hoy mismo. Tras seis años de construcción, el 15 de septiembre de 1975 se inauguró el Metro de Santiago. Y en estos casi 50 años la tecnología ha avanzado lo suficiente para ir reemplazando los típicos vagones azules. Desde esos primeros trenes, los trenes azules, ciertos celestes, que todavía podemos encontrar algunos en la línea 2 y en la línea 5, hasta hoy día estos trenes que acabamos de ir a probar la maqueta del tren de la línea 7. Esta es la primera maqueta denominada Carro Darth Vader. Sus colores negro y rojo hacen similitud con la icónica película. La impresión es, obviamente, esto se parece mucho a Darth Vader y a uno le lleva el recuerdo, las películas. A mí, todo lo que sea innovación, todo esto me encanta. Es verdad, es el padre de todos los demás. Es un juego que estamos haciendo, ¿cierto?, para ir mostrando lo que es nuestro nuevo tren, que tiene un diseño muy moderno, muy futurista y, por supuesto, también se asocia a Darth Vader y, bueno. Vagones de la línea 7 de primer nivel mundial que presentan mejoras, incluso respecto a los carros de las líneas 3 y 6. Viene con aire acondicionado, con sistemas de información a pasajeros. Vienen con intercomunicadores a los pasajeros, espacios reservados para las personas en silla de ruedas. Viene con estándares similares o mejores que la línea 6, en términos de seguridad, cantidad de cámaras, control de los mismos trenes, dimensión de los trenes, tipo de andenes, tipo de boleterías. Entonces, estamos ya con un estándar a primer nivel del mundo, muy buen nivel. Además, conectará en 37 minutos Renca con Vitacura, pasando por 8 comunas, con una extensión de 26 kilómetros y con una capacidad de 1.250 personas. La nueva línea 7 que va a partir ahí en Renca, donde se juntan la avenida de Cuña Maquena con la avenida Brasil y que va a pasar por Cerro Navia, por Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura, para terminar en Las Condes. Y una tremenda conectividad con el resto de la red, porque es una línea que va a cortar la línea 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. 19 estaciones en total, cada vagón tendrá 5 carros, una longitud de 102 metros de largo y 2,90 metros de ancho. Su tecnología ya impresiona a los usuarios. Primero que un gran avance para Chile eso. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro metro, porque es nuestro. Sí, porque hemos visitado otros países y el metro de acá es muy bueno. La innovación, como decían acá, ayuda, espero que lo cuiden y que también nos sirva para poder mejorar lo que es con gestión de carretera. Que va a cubrir un área que estaba muy mal abastecida de transporte, que es la zona de Renca, que teníamos ahí serias deficiencias de calidad de transporte en general, en todos los indicadores. Como la línea 7 corre en paralelo a la línea 1 en un buen tramo, esperamos que baje la carga máxima de la línea 1 aproximadamente en un 20%. Y eso es un beneficio para todos los demás usuarios de la red. Nueva línea que está programada para entrar en funcionamiento durante 2028 y que permitirá que tres comunas que no tienen estaciones de metro se unan al sistema Renca, Cerro Navia y Vitacura. Estándares de tecnología e innovación que se está discutiendo prontamente, aplicar incluso en la línea 1. Un día después de que tres personas fueran heridas a bala en el mercado de Lovalledor, toma fuerza el debate por las competencias y atribuciones de los guardias y vigilantes privados. La ley ya está aprobada, pero el reglamento todavía no está listo. El gobierno va a presentar cómo está avanzando este reglamento ante la Cámara de Diputados. Es el día 2 de la Marcha Blanca en la que se exigen documentos de identificación para entrar a Lovalledor. A 24 horas de esto, las revoluciones han bajado después que se anunciaran flexibilizaciones a las medidas impuestas por el mercado mayorista de únicamente cédula chilena. Ahora, a documento de identidad válido para el Estado de Chile, será requisito para entrar. Bien, bien, porque hacía falta, porque ya esto ya se convirtió en algo que nunca, nunca había sido así. O sea, nunca se había visto esto de los asaltos, que hubiesen disparos, que asaltaran a la misma gente acá adentro. No, es una pena. Igual uno se asusta aquí, pues ya anda con más cuidado también. Pero igual fue terrible lo que pasó por las personas que fueron heridas. Los locatarios también sacan cuentas y evalúan las medidas a 48 horas de la polémica implementación. Muy bueno, muy bueno, porque yo llevo aquí 45 años. Y está bueno lo que están haciendo, porque yo soy una viejita, ya no puedo andarme defendiendo de los... me vienen a asaltar. Más cámaras, más guardias circulando. O sea, podrían haber cosas que mejorar. Sí, sí, sí también. Pero más las guardias que circulen más, no se quieren parar las puertas. Lo sucedido este lunes, en el primer día de marcha blanca de las medidas de ingreso a lo Valledor, sentó un precedente en los análisis e impulsó, además del debate público, fiscalizaciones, pero también reflexiones en la directiva del mercado. Todo lo que haya que revisarse se va a hacer a través tanto del proceso que lleva la fiscalía como la administración correspondiente por parte de los S10, que ya vino a controlarnos y ver qué fue lo que ocurrió. Y lo que dé ese reporte, entenderemos que habrá que hacer correcciones como corresponde. Pero no queda ahí. Tras críticas y análisis sobre el protocolo usado por el vigilante privado y el guardia, en la Comisión de Seguridad Ciudadana están expectantes por el posible reglamento de la recién aprobada Ley de Seguridad Privada. Lo que va a hacer la Ley de Seguridad Privada, y el reglamento lo va a expresar, es tener mayor control y mayor cantidad de requisitos y condiciones para ser vigilante privado y guardia de seguridad. Por lo tanto, es subjetivo la pregunta, porque podría, obviamente, generar mecanismos más estrictos de control respecto a las funciones. Si uno lo lleva al caso concreto, yo creo que pasó ayer en López Valledor, incluso el reglamento podría establecer protocolos de acción frente a este tipo de hechos. Yo creo que es perfectamente de materia reglamentaria el que uno pueda pormenorizar. El tipo de equipamiento, si va a usar, por ejemplo, solo esposa, bastón retráctil, un chaleco antibalas, un casco antibalas. Reglamento que recién comienza a ser analizado. El día de mañana, a primera hora, el miércoles, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, están convocados ya distintos actores privados, como centros comerciales, supermercados, eventos masivos, las asociaciones de guardias de seguridad, transportes de valores, para iniciar este proceso de elaboración del reglamento. Pero poca fe le tienen en el Gremio de la Seguridad Privada al reglamento, al menos en el contexto de lo sucedido en López Valledor. Dicen que las soluciones ni siquiera pasan por más competencias para guardias y vigilantes privados, sino más bien por el complemento de ellos con la seguridad pública. No se puede comparar el López Valledor con un evento musical, donde van 5.000 personas que también necesitan una seguridad, pero ahí son de orden, de establecerse, pero siempre es necesaria la presencia de una policía armada y presente permanentemente. Eso tiene que tenerlo a ayudar. Este martes, desde el mercado mayorista aseguraron que aún con lo accidentado del primer día de la marcha blanca, no retrocederán en las medidas que han tomado, dicen, para resguardar la seguridad del recinto.